Hola, buenas a todos. Soy Ciccomantins, gente. Como ya sabéis, el 9 de julio es un día importante para el cómic. Y es que ese día en San Diego, precisamente, es el evento más importante de cómics. Y Treyarch ha publicado que va a asistir a ese evento de una forma peculiar. Ha puesto este tuit y ha dicho es hora de seguir escribiendo el siguiente capítulo. Y con eso que ha escrito, ha puesto una imagen. ¿Qué nos están transmitiendo con esa imagen? Nosotros podríamos decir, sí, bueno, esto es simplemente, Cicco, que van a hacer algo para ese día en San Diego, en lo del evento este de los cómics. Van a dar alguna información, van a dar alguna pista de lo que sea, de Black Ops 3 y ya está. Pero, como yo siempre digo, hay que intentar interpretar lo que ellos nos están transmitiendo. porque no es una simple imagen al azar. Esa imagen nos está diciendo mucho de la historia. Pero para eso hay que intentar ponerse en el pellejo de ellos, ¿no?, de los creadores de la historia e intentar pensar qué harían ellos, qué nos intentarían decir con esas imágenes, ¿no? Pues es lo que yo voy a intentar transmitiros hoy, ¿no? Lo que yo pienso de lo que ellos están queriéndonos decir con esta imagen. Fijaos, en esta imagen vemos un libro, varios papeles detrás, ¿no? El grupo 935 está ahí escrito arriba, en la parte de arriba, en su logo. Y aparte, pues, hay una imagen de Moab de Death, ¿no? Junto a una calavera y unos lápices de colores. Como yo dije, cuando sacaron estas imágenes, hace ya tiempo, esos lápices significan las líneas temporales, pero no solo las líneas temporales, sino esa lucha entre el demonio y Maxis. Por eso está ese color rojo y ese color verde, ¿no? Con el demonio, lógicamente, pues, estaría Richtofen y con Maxis estaría Samantha, aunque ya sabemos que está manipulada también por el demonio al estar con él, ¿no? Bueno, pues, aparte de eso que nos están diciendo esos lápices de colores, estamos viendo esa línea temporal que era la de Moab de Death, ¿no? Y Maxis estuvo allí. Pues, ¿qué nos están queriendo decir con es hora de empezar a escribir el siguiente capítulo? Pues, que ese capítulo está relacionado directamente con lo que pasó en la historia oculta, con lo que sucedió en Moab de Death, con la nigromancia que hizo Maxis, con esa magia negra que hizo allí, con esos experimentos, con los sujetos de prueba. Por eso, nosotros estamos viendo ahí como si fuera aquello, pues, una especie de despacho con una mesa, está el libro encima, los papeles, con todo lo que Maxis estuvo utilizando, todos sus planos, esa calavera, ¿no? Ese cráneo que representa el control mental de los sujetos de prueba y todo aquello que él estuvo haciendo allí. Y como nosotros ya sabemos, él salió de allí, del puerto de Moab de Death, por eso representaba la bebida del Mule Kick y la del Flopper, estaban allí en el puerto preparadas para irse de allí, ¿no? Con todos los sujetos de prueba, con todo lo que tenía allí en el puerto preparado, todo embalado, y él iba a ir hacia otro lugar que nosotros no sabemos. Bueno, pues, eso es lo que están diciéndonos aquí, con esta imagen. Van a seguir, van a empezar a escribir el siguiente capítulo, pero, claro, ellos ya lo tienen hecho, ¿no? ¿Qué pasará? Pues, ahora vamos a ver qué sucedió a partir de Moab de Death. ¿Dónde fue Maxis? ¿Qué es lo que hizo con los sujetos de prueba? Pero imaginaos lo importante que es esta imagen, porque, desde que, en este momento, en Moab de Death, Maxis hizo aquella magia negra, el demonio comenzó a salirse con sus planes. Utilizó a Teddy para ver todo lo que estaba haciendo Maxis. Y por eso, a partir de ahí, todo lo que hemos visto, todo salió mal. Porque, sin Maxis saber lo que sucedía con Teddy, ese suito estaba en la habitación de Samantha. Veía todo el juego de ella y de Eddie. Veía todo lo que hacía Maxis a través del juego de Samantha. Y se le adelantó. Por eso es tan importante esta imagen de Moab de Death. Porque te está explicando que, si no hubiera sucedido esto aquí, si Maxis no hubiera estado en este lugar, haciendo esas pruebas con los sujetos, haciendo esa magia negra, nada hubiera sucedido después con Samantha, con Teddy, con todo lo que repercutió en la historia a partir de aquella noche. Maxis se dio cuenta, y por eso, escribieron en la profecía todo lo que había pasado en la historia, en Black Ops 2, los mapas de Black Ops 2, y todo aquello que ellos vieron y que fueron corriendo a dejárnoslo ahí, en esa pared, para que nosotros viéramos todo lo que había pasado. Y ahora es el momento de seguir escribiendo la historia. Esa parte de la historia que no conocemos. Y es esa que siempre nos están transmitiendo mediante las bebidas, mediante las canciones, mediante las frases de los personajes, mediante los easter eggs, todas esas pistas que nos van dando de esta gran historia oculta. Aquí está la esencia de la historia de Call of Duty Zombies. En una simple imagen, te están contando miles de cosas, pero hay que saber interpretarlo, porque ellos nos dejan ahí pistas para que nosotros podamos buscar e intentemos darle sentido a esta gran historia que han creado. Hasta el próximo vídeo. ¡Gracias!